Muchas gracias compañero del control principal, Diable como habla Televisión Digital. A esta hora de la tarde les damos detalles cómo avanza la construcción del túnel peatonal. Aquí sobre el Tram 450 en el Boulevard Suyapa, a la altura del Hospital Escuela. Ustedes pueden apreciar las imágenes que les presenta mi compañero Gerson Josué Ávila. Este túnel tendrá cuatro entradas y cuatro salidas. O sea, las entradas igual que son salidas. Por ejemplo, frente al Hospital Escuela, en emergencia, ahí estará una entrada. Que es donde antes había una parada de buses, donde uno tomaba el taxi colectivo y los buses para la universidad. Otra estará justo saliendo del portón número dos del Hospital Escuela. Usted sale del portón número dos e ingresa al túnel y viene a tomar el bus aquí donde estoy ubicado yo. Aquí puede tomar el bus, el colectivo, con los que vienen del sector oriental de la capital. Aquí se van a bajar y van a tomar para el hospital. Pero no van a pasar por el Boulevard, sino que ya les voy a mostrar por dónde van a entrar. Y el otro está sobre las casetas del Tram 450, otra entrada y salida. Vamos a caminar por acá, Gerson, porque esta entrada va a conectar con el Hospital Escuela. Aquí es donde vamos a caminar en este momento. Acá la alcaldía municipal está construyendo otras casetas para que las personas que tienen negocios puedan tener sus productos allá. Aquí están haciendo el trabajo de terracería para después pavimentar esta calle que viene del Boulevard Juan Pablo. O el Boulevard también, del Boulevard que viene, es el Cardenal Rodríguez. Este es el Boulevard Cardenal Rodríguez y que pasa frente a Casas Presidenciales, al Hotel Marriott. Y viene a caer acá al hospital y conecta con el Boulevard Juan Pablo II. Y sigue el que cae al Hospital Escuela. Esta calle la están pavimentando. Esta aquí es una de las entradas, una de las entradas que es la que ya está bastante avanzada, porque el de más trabajo quizá en unos tres semanas estará concluido. Pues por aquí van a entrar, aquí van a entrar las personas que vienen para el Hospital Escuela. Esta es la parte que tú les envíes. Y en esta parte, hasta acá podemos llegar, porque ahí están trabajando la construcción. Y toda esta parte es donde se está trabajando. Allá va a ser la otra salida. Aquí donde estoy, justo por arriba ya está el Boulevard Suyapa. Tenemos ya el carril que viene de la Universidad del Estadio. Allá está la parte del Tram 450, donde está este foco. Y ahí viene el otro carril que viene de Suyapa, o del Estadio hacia Suyapa. Y después está la salida hacia el Hospital Escuela. Vamos a llegar hasta acá, para que ustedes puedan observar. Ahí está la otra salida. Ahí tenemos la otra salida, que está justo frente a la emergencia del Hospital Escuela. Y la otra que está para el portón número 2, siempre este centro hospitalario. Esta es la parte. Y esta otra parte que tenemos aquí, ahí donde está esta lámina, es la que conecta con la caseta del Tram 450. Así están los trabajos que están realizando aquí, en el túnel peatonal, que va a conectar al Hospital Escuela. Y viceversa, la gente que está entrando y saliendo aquí en este sector. Gracias al equipo de trabajo que nos han permitido poder ingresar acá. Vamos a salir nuevamente. Gerson, ya les hemos mostrado cómo va la construcción de este túnel peatonal. Esta sería otra de las obras que deja Don Tito Fura para los capitalinos. Recordemos que esta zona es de mucho tráfico vehicular. Y permanentemente se están produciendo accidentes de tránsito. Esto es lo que les podemos informar a esta hora de la tarde, junto a mi compañero Gerson, José Ávila, Marlon Ovaldo Barona y José Oseguera. Retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital.